Conté señora que está esperando no va a ser mamá nuevamente, dijo que está de cuatro meses, vos sabés que tiene a Chariz y a Bela, ah no importa, ella le va a estar rápido, superó la crisis, gracias a Dios, y se va a Dubái, sabías, se va a Dubái, porque Matías de Federico, que es el marido que es un jugador, va a jugar allá, vos te acordás, ¿sabes cómo se llama? ¿Qué? Al Drafa, donde va a jugar, Al Drafa, a Dubái se va, está re contenta y va a tener una nena, le mandamos besos grandes, es como Nicolás. Y después la otra que se queja, ay por favor, este es un genio, este sí es un genio.